Esfuerzos como este, además de los realizados por las propias autoridades policiales, han cambiado la percepción que el ciudadano tiene sobre la seguridad. Según la coalición ciudadana por la seguridad pública, en Tijuana aumentó la percepción en favor de las corporaciones policiales responsables de garantizar la seguridad del ciudadano, aunque señalaron que falta trabajo por realizar. Nos hace falta consolidar toda esta etapa, porque en cualquier momento podría otra vez repuntar. Entonces, profesionalizar el trabajo de la policía, lo cual es algo en lo que se ha concentrado buena parte de los esfuerzos del gobierno en estos años, pero también tenemos que apoyar desde la sociedad, es decir, buscar que nuestras policías sean mejores. Estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California indican que de enero a junio de 2012 se han registrado más de 25 mil delitos en el municipio de Tijuana. De estos, poco más de 13 mil fueron robos. Para el director académico de la Universidad Iberoamericana, la lucha contra la delincuencia es un trabajo conjunto, ciudadanos y policía. Yo creo que tenemos que reforzar más también el que por colonias o por comunidades nos organicemos y estemos también al tanto de lo que pasa en nuestras comunidades. Y lo que nos han insistido, que eso sí creo que es muy importante, seguir fortaleciendo los procesos de la cultura de denuncia. La coalición ciudadana por la seguridad pública se pronunció porque haya un seguimiento en los avances que deja pendiente la actual legislatura, así como la Procuración de Justicia. Además realizarán monitoreos que permitan conocer el cumplimiento de las promesas de los candidatos electos en el pasado proceso electoral. Y que de alguna manera también desde los cuerpos legislativos se generen o se puedan encauzar realmente recursos para mejorar el desempeño de nuestras policías. Sabemos que ha habido muchos recursos para armamento y para ese tipo de cosas, pero creemos que también hay una parte de formación humana muy importante que tienen que también abocar. Entonces como tratar de incidir, ya tendremos que ver en qué comisiones o en qué áreas queda cada uno de nuestros representantes en la Ciudad de México y tratar de ver con ellos de qué manera podemos apoyarles para que ellos también sientan el respaldo de agrupaciones ciudadanas y que tengan peso también su propuesta que hace en la Cámara de Diputados o en el Senado. Notivisa Tijuana, Genaro Barragán y Alberto Gómez.